¡Aplausos! No controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de bailar porque es total y a todos les excita No controles mi forma de mirar porque es total y a todos enamoro No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mi forma de vestir porque es total y a todo el mundo gusto No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, 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 no controles mis sentidos No controles, no controles No controles